Hola, hola. Hoy vamos a preparar esta perilla de plátanos. He visto muchos videos donde las preparan y vamos a preparar a ver qué tal sale. Aquí tengo la perilla de plátanos. La vamos a enjuagar porque tenía mucho polvo. Ahora sí, vamos a empezar a sacar los platanitos. Y los vamos a poner en un plato. Aquí sacamos otra y volvemos a poner los platanitos aquí. Hasta que terminemos. Así que vamos a hacer con todo en la perilla. Esto es lo que se va a comer. De los plátanos. Los platanitos, miren. Estos son los plátanos chiquitos, se puede decir. Miren aquí, le ando quitando esto para que queden los puros platanitos así. Y le vamos a quitar esto a todos los estén. Así que vayan quedando. Ahora sí, le vamos a enjuagar. Vamos a tirarle esta agua. Vamos a poner agua en esta ollita para ponerlo a cocer. Aquí ya los tenemos. Ahora sí, los vamos a echar aquí para cocerlo. Agregamos poquita sal también. Ahora voy a agregar unos pedacitos de cebolla. Aquí como ya estáis viendo, le vamos a apagar. Así vamos a agregar cebolla a la cazuela. Que ya teníamos aquí por manteca. Le agregamos ajo. El jitomate picado. Chile verde picado. Bien, aquí ya está bien cocinado el jitomate. Vamos a agregar la perilla de plátano. Así. Y vamos a mezclar muy bien. Como va quedando, ahora sí vamos a agregar poquita sal. Y mezclamos muy bien. Se mira muy rico. Aquí ya está lista. Ahora sí le vamos a apagar al estufo. Aquí ya tengo la masa con la que voy a hacer las tortillas. Para que lo sepa más bueno. Así que vamos a hacer unas ricas tortillitas ahorita. Pues aquí ya estoy haciendo las tortillas, miren. Bien infladitas. Yo lo voy a hacer en quesadillas. Vamos a hacer aquí una quesadilla. Lo doblamos y vamos a cuidar que esté listo. Miren, así está ya la quesadilla. Ya bien. Y ahora sí vamos a agregar para comer una mire. Se ve deliciosa. Ahora sí, aquí tengo mi quesadilla. Miren, vamos a probarla. Aquí está. Vamos a probarla a ver qué tal. Tiene un amargo, pero sí se la pueden comer, está rica. Las personas que han probado los becerritos, tiene un sabor similar a los becerritos que son de la palma de palmillo. Y pues sí lo prepararía para volverlo a comer, porque pues no tiene mal sabor. Así que si tienen curiosidad como yo, prepárenlo. Yo miraba muchos videos de la India, me lo preparaban y por eso me animé a prepararlo. Así que vamos a seguir aquí comiendo nuestra quesadilla. Espero que se animen a prepararlo para que me den su opinión y vean qué tal salió. Bueno, nos vemos en la próxima. Bye, bye.